¡Muy buenas claneros! ¡Coméntalo! Si... Yo estoy jugando Overwatch A la verga, rodita, te caí un tubo Uff ¿Qué haces, papi? Papi Papi, tú te vas a decir el chipe Papi, ¿qué dice papi? Tu peche madre, petejo Nada bien Jajaja ¿Qué hacen esos gays, güey? Oye, manse ¿Ve? Es Fortnite, amigo Creo que sí A la verga, me está haciendo mierda tracer, güey A la verga A la verga ¿Dónde es el último? A este lace, a este lace Jajajaja Chajaja Gajajaja ¡Purece que violencia te vende! No es que se va a na... Esto si está... Dos, tres... Dos, tres... O sea... Aaaaaaah, eeeh Oh lo verga, que un látero Ay no voy a hacer eso Aaaaaaah ¿Dónde está la bomba? Mmmmm En medio Ya lo viste, no? Sí, por favor ¡Granade! ¡Granade! Blending ¡Granade! 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 ¿Cómo no se murió? ¡No! ¡Granade! No se asma! ¡Granade! ¡Granade! Me vio en un metro, ¿o qué pedo, güey? Se quedó a 4 de vida Cuando uno de sus compañeros lo mata, toma como asistente Creo que sí, güey El otro está a 4 de vida, güey No, el de 4 de vida ya lo matará ¿Los sentones? ¿Me enseñaste? A la vez sentado Esa es la... Verga, soy la verga Soy la verga, güey A la verga Oye, por favor, quiero matar a la chingada madre Ya para confundirlos, ¿sabes? ¿Qué? No mames, el álbum Qué puto easy, cabrón Amigo Uff, casi lo mato, güey Pura pistolita Güey, esto está siendo muy fácil, eh Son mujeres, ¿qué esperabas? A la verga A la verga, güey Esti... ¿Te grabaste? ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! Tiro granada, tiro granada Tiro granada, tiro granada Usa la Taraguno, eh Ah, está en la esquina, güey En la esquina junto a la caja Dos martos Hecho Hay un NM4 silenciado, ¿verdad? Pero si alguien la quiere No entiendo, las otras acá, güey, atrás de ti no se te contra el tren no se te contra el tren ahí 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 este si planté no te mueres en el proceso ah si jeje otra vez AYS shit eeeeh Conmigo güey ¿Quién es el naranja? El luchy ¿Pero por qué estas? Bueno, pa 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 A la izquierda Atrae a ti la derecha Atrae a ti la derecha Lo vi lo vi lo vi Lo quité vida ¿Te puede? ¿Te va? Sí, sí, yo lo he escuchado ¡Ey! 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 ¡Ey!